Un avión militar estadounidense se ha estrellado en Mississippi y se ha confirmado la muerte de 16 personas. Una inmensa columna de humo señalaba el punto exacto del accidente. El aparato se ha incendiado a tocar el suelo. Ha sido en una enorme zona de sembrados, sin casas alrededor, lo que ha evitado una tragedia mayor. Las autoridades militares por ahora han encontrado los cadáveres de 16 personas. Ya se investigan las causas del siniestro.